El artista ha dejado el edificio Soy el objeto del estudio El artista que sobrevive Este no debe existir Fue el escenario Es que no debo existir Es que no debo existir Ok, estoy aquí en el Mac Bar Unescoces, es sitio perfecto Oh, baby Neo-colonialización You can't take it, but you can't leave it Believe me, you're gonna believe it Disparo con metralleta Y soy un tanque blindado Y no lo temo un cometa Aunque me venga lanzada Aaaaaaah ¡Gracias!